Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va queridos espectadores? Bienvenidos a otro capítulo de figuras de colección Gianni el Cabrito. En el vídeo de hoy seleccioné estas figuras Motu Vintage de mi colección y voy a decir que estas para mí, para mi gusto, son las más feas que tengo en mi colección. Ojo, no quiero ofender a nadie, no quiero que haya ningún sensible porque ya sabemos que a día de hoy hay mucha gente sensible que se ofende porque le decís a... Pero bueno, yo quiero hablar un poquito sobre estas figuras que la verdad, para mí, para mi gusto, son feas, horribles, son un despropósito total, etc, etc, etc. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a ver estas preciosidades. ¡Vamos! Muy bien, ya estamos de vuelta por acá y vamos a seleccionar la siguiente figura que bueno, voy a decir que acá no vamos a hacer ni top 10 ni top 8 porque bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figuras. Esto va a ser aleatorio y bueno, voy a empezar con esta figura. Blade, el pelado silencioso que ya hizo un cameo en uno de mis videos de He-Man, puño boleador de Origin. Y bueno, para mí esta me parece una figura que no tiene sentido para mí, ojo, repito. Y bueno, el otro día pareció que me estaban llamando porque en un grupo de Facebook, mi amigo Carlito Cortés, que te dejo un gran saludo amigo, hermano eterniano, estamos en todos los grupos ahí de Facebook. Bueno, fue en un grupo llamado Motu en Vivo. Va y pone la foto de Blade. Y bueno, yo vi la foto de eso y parecía que me hubiese leído la mente. Le digo, Carlos, vos sabés que estaba por hacer un video sobre estas figuras de mi colección, las más feas que tengo, y pusiste la foto de Blade. Y va a ser un top 7, top 8, pero no, esto es aleatorio. Y bueno, Carlitos me dice, a mí me mola mogollón, a él le gusta, esta figura le encanta. Pero bueno, como dice el dicho, para gustos colores. A mí esta figura no me dice nada, la verdad, no es Motu para mí, no es Motu. Esto fue lo último que lanzaron ahí a la desesperada en Masters of the Universe. Es un personaje de la película, el pelado silencioso Blade. Silencioso, ya lo expliqué, porque bueno, He-Man lo llama así, en el video de He-Man puño boleador. Y bueno, acá lo tenemos, a Blade. Es una figura que no me llama para nada. Hace esto, tiene, no sé, parece, o sea, así. Así, así te hace. Pero bueno, qué sé yo, mira. Esto ya es lo último que ya lanzó Mattel, como digo. Es Manotazo Ogado, tiró con esta figura desde la película de He-Man. No, no me llama para nada, no lo veo como una figura Motu. Es más, apareció en un capítulo de Revelation así nomás. Fue, creo, no sé si lo mataron, me parece, o no sé qué fue lo que pasó. Y bueno, ahí lo tenemos. Cumple la función de esto, el golpe de cintura. El golpe este hace como fisto. Tiene su parche en el ojo. Es pelado y silencioso. Pero bueno, como digo, no me gusta. La verdad que no me gusta para nada. Es fea, es fea, una figura fea. No me llama, la verdad. No sé a ustedes qué le parecerán esta figurita, Blade. Y bueno, acá lo tenemos. Para vos, Carlito. Disculpame si te ofendo. Pero bueno, no creo porque te lo tomaste muy bien el otro día y te reíste. Yo te dije, mirá que voy a hablar de las figuras más feas de Motu. Si querés, no mirás mi video. Y me dijo, yo lo voy a mirar porque soy un fiel suscriptor a figuras de colección Chian y el Cabrito. Bueno, por acá lo tenemos a Blade. Dejamos esto por acá. Muy bien. Ahora vamos a seguir con otra figura que está agarrada de la mano con esqueleto. y bueno, esta es para mí Mark Simpson. Se basaron en ese personaje. No sé, no sé. Amarilla, parece que tuviera la fiebre amarilla. Lo agarró el mosquito, ese falso que tengo yo para mí. Le pegó un picotazo y la dejó así. Es una figura también que para mí se lo tendría que haber currado un poquito más. ¿Qué es Motu? Cojones, es Motu. Esto es Motu. No, no me podés hacer esto. Te digo, la figura esta la compré porque la conseguí por dos chavos. Y bueno, ya está. Vamos a conseguirla y nada. Pero bueno, una figura que tampoco me llama la atención para nada. No me gusta. Tiene sus pestañas más paradas que nunca. Y bueno, ahí la tenemos. A Evelyn. Muy bien. Vamos a seguir con el próximo personaje. Y el próximo personaje es esta figura. Extender. Personaje que la verdad tampoco me llama para nada. Tiene un sistema bastante bien, piola, bueno, pero yo lo llamo agua. Agua lo llamo esto. ¿Y por qué lo llamo agua? Porque esto es insípido, incoloro. No tiene color. Es un despropósito total esto, la verdad. Parece que jugar al béisbol, ¿no ves? Con el coso ese, no sé. La verdad que el hombre de la máscara de hierro este, no sé. No sé si apareció en algún capítulo de He-Man. No creo que haya aparecido, no. No. No apareció. No sé si apareció en, no sé, en alguna otra serie. No creo tampoco. Pero nada, tampoco, no me agrada, la verdad, para nada. Lo tenemos Extender. ¿Quién te conoce Extender? Pero bueno, en fin. Ahí lo tenemos. Esto también creo que fue el último Emotu ya a la desesperada. Sacaron esta figura, no sé por qué, la verdad. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Al nombre Extender, ahí. Bueno, no te extenderá tanto esto. Bueno, acá lo tenemos, ¿eh? No sé qué te parecerá a vos. A lo mejor te gusta. Muy bien. Vamos por acá. Y el próximo es... Este amigazo. Este amigazo. Que la verdad, la figura Motu Origin de Ratman le pega 250.000 palizas. A la vintage. La verdad, me parece una figura que... No se lo curraron para nada. Tiene este movimiento, que hace así, 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 así. Asá, 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 asá. Y bueno, por estar como Kiddon en Batman. Porque ya sabemos que Batman no podía ni mover el cogote cuando tenía el traje de Batman. Bueno, y esto es una cosa más o menos parecida. ¿Eh? Lo tenemos. Cumple el sistema este que hace ping y salta. Pero poco más. De articulaciones, cero patate. Así que bueno, acá lo tenemos al amigo Ratman. El hombre ariete. ¿Eh? Una figura no... No me llama para nada la atención. Repito, la de Origin le pega 250.000 patadas. Que está muy buena. Pero en fin. Ahí lo tenemos. Otra de las figuras que no me gustan. Me parece muy fea. Y bueno, lo dejamos por acá. Ahí acostadito. Bueno, acá tenemos al amigo Mantena. Es otra figura que... Me parece un desacierto total. Ya por empezar, esta es una figura que tiene cuatro piernas o cuatro patas, como quieran llamarle. Pero parece que fueran siamese las piernas porque están pegadas. No es como la nueva figura que va a salir ahora de Origin. Que se le ven las cuatro patas que se le abren así. Y ahí sí. Le decís, sí, esta figura tiene cuatro patas. Pero esta no. No te da cuenta. Así es. No sé. La verdad que no. Bueno, acá cumple la función esta que le hace... Levanta la palanca esta para arriba. Y hace esto. Y bueno, ahí lo tenemos. A Mantena. La verdad que... Me pone muy colorado. Los pelos de punta de esta figura. Mira, no me gusta para nada. Es muy plana. Culo chato. Y nada. Ahí lo tenemos. A Mantena. Este es de la Horda del Terror. Ocible. A mí no me gusta. No me gusta. Pero bueno. A lo mejor a vos sí te gusta. Muy bien. Ahora seguimos con... Skeletor. Que la verdad esta es una figura que... Deja bastante que desear. Porque ya... Por empezar. No sé. No tiene ya... El... Sistema ese... Del He-Man. De los... Primeros He-Man. De las figuras vintage. Que eran así. Que parecían que... Bueno. Estaban sentados arriba del Battle. Del Caldo 250 horas. Que estaban así. Bueno. Esto ya parece que la figura esta tiene torticoli. Porque no sé. Se mueve... Así. Este un cabeza dura. Tiene cabeza dura. Pero no es el Skeletor que todos queremos. O al menos que yo quiera. No me parece una figura... Bueno. Ojo que el de Origin... Lo sacaron. Y también le pega 250.000 patadas. A este. Al... Al Skeletor. Garras de terror. ¿Eh? Me parece un desacierto total esta figura. Pero bueno. No tiene el mismo sistema ya de... Que tenían los primeros... Motu Vintage. Pero también ya se nota el declive de... De los personajes estos. Repito. El de Origin. El que sacaron está muy bueno. Nada que ver con esto. Ahí lo tenemos. Bueno. Ahora vamos a seguir con el Lynch. Es una figura que tampoco me llama para nada la atención. Esto acá. Bueno. Lleva como una sopapa. Supuestamente vos lo pegabas en la pared o donde sea. Y el amigo se queda pegado. Pero bueno. Yo hice 250.000 millones de pruebas. Lo pegaba en la pared. Y bueno. El tipo. Boom. Para abajo. Se reventaba solo. No se queda pegado en la pared. Repito. La de Origin que van a sacar ahora. Le pega 250.000 patadas a la Vintage. Ahí lo tenemos. Con su sopapa. Es una figura que tampoco me llama para nada la atención. Y no. No me piache. No me piache. Ahí lo tenemos. A Lynch. De la Horda del Terror también. Lo mismo a vos te gusta. Pero bueno. Déjamelo en los comentarios. Si estoy acertado o no estoy tan acertado. Y bueno. Acá por último lo tenemos a Heiman. Perdón. Con esta figura tengo muchas anécdotas. Pero voy a contar algo muy rápido. Cuando lo conseguí. Que fue uno de los primeros que conseguí. Cuando empecé a coleccionar. Lo vi. Y dijo. Uy. Este Heiman no me gusta para nada. No era el que yo conocía. El que yo tenía. Este bueno. Ya hice bastante experimento con este Heiman. Este es el puño boleador que vos le pegás así. Y bueno. Se mueve. Como el de Origin. Pero bueno. Este digamos que. Ya por empezar hice un experimento. Porque le pegué esto acá. O sea que esto ya no bolea. No te hace ninguna bolea. A la cabeza se la saqué. Se la cambié por otra cabeza. Hice un experimento. Después le puse un gorrito. Jugué un poquito con ella. Después bueno. Se la volvió a sacar. Le volvió a pegar la cabeza. Le pinté un poquito. Acá el pelo. Y no sabía que hacer con esta figura. La verdad que no sabía por dónde mirarla. Pero bueno. Al final lo recuperé un poquito más. Lo dejé. Más o menos. Pero nada. Es una figura que ya esto. Como digo. Ya Mattel estaba ahí de última. No es el Heiman. Digamos que. Vos lo sentás así. Que está. 250 horas en el. En el Battle Cat. No. Porque quedan así como campesinos. Viste. Si quedan así. Todo así. Este ya. Tiene otro sistema. Bueno. A mí no me gusta la verdad. Para nada. El Heiman. Fue uno de los primeros que tuve. De mi colección. Y bueno. Hice diversos experimentos. Bueno. Decime en los comentarios. Déjamelo. Si estás de acuerdo conmigo. Sobre si. Si estas. Las siete figuras. Ocho. Las que presenté acá. Son las peores. Que podés llegar a tener. En tu colección también. O no. Me decís. Janine. La verdad que las que presentan. Son las mejores que tenés de todas. Me encantaron. Así que bueno. Eso fue todo. Quería. Enseñarles un poquito. Sobre las figuras estas. Que a mi parecer. Son. Bastante feas. No. No me llaman para nada la atención. Y nada. Si estás viendo este video. Y todavía no estás suscrito. Y te gustó. Ya sabes. Suscribite. Al canal de figuras de colección. Janine el Cabrito. Dale ese like. Y nada. Les dejo un fuerte abrazo. Un gran saludo. Y nos vemos en un próximo capítulo. De figuras de colección. Janine el Cabrito. Chao.